Empezamos, amigos. Suscríbete a tu canal Aventuras por México, México. En vivo y directo, en primera fila para todos ustedes. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? Esto es la maestra. Aventuras por México, suscríbete a tu canal. 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 Es mágico, es algo mágico, es algo increíble Estar aquí en vivo y en directo Y en primera fila para todos ustedes Esto es México Arte 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 es México Gracias por ver el video.